Bueno, estamos con Nicolás Vara, un jugador realmente, un delantero sorpresa que nos viene deslumbrando cada partido que te vemos jugar. Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos los de este. ¿Cómo te sentiste hoy? Porque realmente tuviste mucho trabajo bajando un poquito y llevando la pelota hacia los compañeros de adelante, ¿no? Sí, yo creo que me sentí bien porque creo que estamos haciendo un buen trabajo con todo el grupo, estamos entrenando bien todas las semanas y creo que el grupo está bien, no solamente yo. Golazo el segundo, ¿no? Fue lindo gol, sí. Bueno, realmente te queremos felicitar y te queremos desear un futuro promisorio porque sos un chico joven. ¿Qué edad tenés? 16. 16 años y tenés todo un futuro, indudablemente, para demostrar en el fútbol todo lo que estás logrando innatamente y trabajando a través de la semana. Así que deseamos el mayor de los éxitos y que realmente se cumplan todos tus deseos en el fútbol. Bueno, muchísimas gracias para vos y a todo el equipo tuyo. Y la verdad que también le tengo que agradecer a mi familia que me apoya siempre y a todos los compañeros que siempre me han dado el apoyo, tanto de haber recibido de ellos como del cuerpo técnico y de toda la comisión. Gracias, Nicolás. No, de nada. Hasta siempre.